doble fila en un gobaldo, que abuso línea amarilla, un montón de autos cuadrados en línea amarilla creo, si, línea amarilla en un gobaldo encima carros del carril de la izquierda, van a entrar a la derecha cero orden, a donde vas, espérate, a donde vas, a donde vas, a donde vas, a donde vas quieres meter el carro desde el carril, es más fácil que meterse al centro o al carril de la derecha para ingresar, o bueno, tomar tu salida chan, chan, chan por nuestro carril, bien tranquilos, relajados, empezamos, empezamos el día, gente, ¿cómo están? bienvenidos a observaciones diarias número 3, acá en la cuenta del André, nos encontramos en Lima, Perú grabando todas las ocurrencias que nos podemos encontrar cuando salimos a rodar en la ciudad, y por qué no, de ruta también en el capítulo anterior, en el video 2, la policía nos detuvo por lince, menos mal tenemos todos los papeles al día, algo que les recomiendo a todo el mundo también, este, tuvimos un par de incidentes en la costa verde, en la Panamericana Sur les expliqué por qué es complicado manejar por el carril de la derecha como lo indica el reglamento nacional de tránsito que por cierto, un reglamento antiguísimo, muy ambiguo, que lo hicieron cuando habían mil motos en Lima, creo hoy que hay más de un millón de motocicletas, el reglamento no debería ser el mismo, porque no se juzga de la misma forma lo que fue hace 15 años con lo que es ahora pero bueno, acá empieza el video, vamos a ver qué nos encontramos vamos por aquí con los amigos policías no, mi policía nacional, no, no, mi policía, no no van a ir por la vereda, mi PNP, no, 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 no te creo me voy por el otro lado para no ver lo que he visto lo que vi no existió, lo que vi no existió a ver, ¿van a filtrar los policías? sí, creo, por supuesto pero está prohibido filtrar, ¿no? ¿sí o no? ¿está prohibido filtrar gente o estoy mal? voy a quedar en mi carril ya, para que no se molesten conmigo, por favor voy a quedar en mi carril para que no se molesten conmigo ¿lo que dicen ustedes? ¿está mal o no está mal? ¿sí o no? avisen, pe, avisen a ver, vamos a probar vamos a probar vamos a probar a ver si pasamos el semáforo si tenemos suerte y pasamos hasta que lleva un colchón en el techo si no me equivoco está prohibido incluso teniendo la parrilla encima está prohibido pero bueno, a ver, vamos a verlo direccional y entro en medio claramente yo le he pagado a este conductor para que maneje así por faucet con un colchón porque... jajaja y ya me imagino en los comentarios en Tik Tok tranquilo, señor perfecto, que conduce perfecto mira como se pasó el semáforo y casi se choca con la movilidad upa upa vamos a ver quién es upa, ustedes lo vieron, miren placa F61851 ay, ay, ay pudo ocasionar un accidente este de aquí ay uy candela candela esos buses grandes bueno, esos camiones grandes son de los que tienen varios miles de soles de papeletas todos lo saben sin embargo no se hace nada con ellos igual que con la mayoría para no afirmar algo la mayoría de esos micros suelen también suelen tener también miles de soles en multas diré en multas, ojo un riesgo realmente un riesgo son pero no se hace nada más fácil es este más fácil es sancionar a las motos prohibirle a las motos todo jajaja puta, por acá no hay pase ¿a dónde te metiste? vamos a ver vamos a ver, de repente pasamos por acá de repente pasamos por acá habrá salida por la veredita chévere gracias disculpa un ratito va a pasar porfa te molestan por qué grabo ¿qué te molesta ñaño? estoy más perdido yo no sé ni dónde estoy ah, era por allá atrás para entrar nomás no, grave soy me dijo escucharon, ¿no? que nada debe nada teme del carril de la derecha voltea al de izquierda le di el pase ojo, ustedes vieron para que para que luego en facebook no me digan que soy la peor persona del planeta tierra les dimos el pase por más de que estaba en la derecha y se mete el carril de la izquierda pero bueno juzguen ustedes críticos a ver, estacionados en el tráfico detrás ocupando un carril como dice el reglamento vamos a ver cuántas personas reaccionan a este video en donde hago lo correcto si es que reaccionan menos de 900.000 no tiene sentido entonces todo lo que ustedes alegan y nos vamos a filtrar gracias eso está prohibido por ejemplo filtrar la idea es auto auto bueno vehículo 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 en fila por el carril adelantar por la derecha es peligroso siempre lo digo lo he hecho si lo hago a veces cuando hay espacio pero en el reglamento está prohibido ojito ahí cruce de cebra peatonal cuadra amarillo en cocos que significa prohibido quedar cuadrado ahí tomar sus precauciones no se respeta pero vamos a hacer lo que se debería hacer ¿no? para el video una moto eléctrica filtrando la idea sería esperar aquí hasta que el tránsito avance y poder incorporarnos ¿no? y seguir nuestro rumbo pero bueno estamos bien creo yo los leo en los comentarios si es así de repente se me escapa algo creo que es así cuadrado con amarillo prohibido quedarse estancado ahí esperas antes y luego avanzas los leo los leo a ver qué opinan una vez que el tránsito avanza ahí recién nos metemos dejamos pasar al señor acá que lo veo esperando que pase normal sin ningún problema luego nosotros avanzamos eso esperamos acá nuestro turno como buen vehículo esperamos nuestro turno acá con cuidado nada más espera como se van a chocar ahí ay casi se chocan no se ponen de acuerdo no venga el retrovisor ¿qué será? pero la culpa es de las motos no de ellos los presos de la misma empresa creo lo peor rojo creo ese es el tema yo me cuadro en mi carril y él viene para atrás y me empotra creo que ese es uno de los motivos por el cual a veces las motos en los semáforos sobre todo no nos paramos exactamente detrás o en el centro diré del carril es muy riesgoso de verdad se lo juro que es muy riesgoso es demasiado riesgoso deberíamos estar al centro del carril pero como pueden ver es no por eso siempre solemos pararnos a un ladito del carril pasa un accidente pasa alguien que no ve el semáforo se le vacian los frenos qué sé yo tenemos menos riesgo es la verdad es la verdad a su madre doble fila para entrar al grifo mira esos carros son colectivos creo de la avenida Arequipa son los los autos más seguros del país nunca vas a a pasar algún tipo de riesgo no tienen multas manejan bien las personas que conducen son respetuosas calidad de gente a uno en Lima y los que los defienden en los comentarios o son colectiveros o manejan buses una de dos bye bye y no